Esfuerzo y constancia, horas de clase compaginadas con estudio y trabajo en equipo, es el común denominador de este grupo de excelencia. Han recibido los premios al alumnado con mejores expedientes y las mejores notas de acceso. Carlos Pérez Fuentes recibió el premio a la mejor nota de acceso, ha recibido todos los cursos el premio al mejor expediente y ahora ha ganado el premio extraordinario que le otorga la exención de tasas en el Máster Habilitante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Intentando equilibrar con el concepto de mensal en cuerpo resano, es decir, sin pasarte porque conozco casos en los que la gente ha intentado forzar mucho y eso ha acabado saliendo mal. Entonces yo he intentado, si mi cuerpo no me pedía estudiar, mejor no forzarlo. Asegura que no tiene un método infalible, pero su consejo es claro. Es más de esfuerzo y además de constancia, de ir asentando bases como una pirámide en la que vas subiendo escalones. Recomiendan asistir a todas las clases y elegir el grado que más te gusta porque... En mi escuela tenemos un examen cada viernes, con lo cual es difícil no organizarse porque al final estás siempre estudiando, nunca dejas de estudiar. Dedican entre cuatro o cinco horas diarias al estudio y eso conlleva muchas renuncias, pero el esfuerzo tiene su recompensa. Muy gratificante y además también por la familia, que se sintió orgullosa de sus hijos, de la inversión que ha supuesto y muy contenta. Y una vez acabados los estudios... Ahora voy a hacer todo lo que no he podido hacer durante la carrera. Se han convocado un total de 277 premios dirigidos al alumnado con las mejores notas de admisión del curso 2018-2019 y también para quienes han finalizado de primera a sexto curso de estudios de grado con las mejores calificaciones en el curso 2017-2018. Además, se han otorgado tres premios extraordinarios a las tres personas con mejores expedientes, lo que supone la exención de tasas académicas en el máster universitario de la UPV que decidan cursar. Vuestras renuncias y sacrificios junto a los de vuestros familiares y amigos tienen que tener público agradecimiento de todo ello y de coherencia porque la distinción de los mejores forma parte de la genética universitaria y de nuestra filosofía educativa. Estos premios se instauraron en el curso 2007-2008 con el reconocimiento al alumnado con las mejores notas de acceso a la universidad. Desde entonces se han distinguido también los mejores expedientes. Gracias. 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 Gracias.